bueno vamos a discutir entonces los ejercicios del capítulo 13 ya esperé porque hay que yo me salté en la última parte, quizás el de las 48 horas pero lo vamos a discutir las 48 horas bueno entonces el primero es que imagina que uno necesita dibujar la ruta de cada avión desde su origen hacia el destino que eso aproximadamente porque uno tiene el punto de origen y el punto de destino entonces lo que uno puede hacer es que combina vuelos con aeropuertos pero hay que hacer dos dos join porque uno es para el origen y otro es para el destino entonces para el origen vamos a tener latitud de origen longitud de origen para el destino es latitud de destino y longitud de destino colgamos ese código y entonces aquí podemos graficarlo ese código está más adelante como graficar no lo encuentra ah creo que deben de estar en la misma ok y entonces aquí lo que hace es que grafica las rutas de los primeros 100 vuelos ah usted consiguió yo sí busqué fue un mapa un mapa un mapa que que contuviera que tuviera Hawái y Alaska y Alaska sí sí yo lo que hice fue ignorar eso porque entre los primeros 100 no hay de Hawái y Alaska entonces está todo bien ah no hay de Alaska yo cogí los primeros en los primeros 100 en los primeros 100 no no lo que yo hice fue coger mil al azar ah sí entonces si le va a salir que no no pero no no me salió en Alaska en los mil al azar me salió fue Hawái bueno es que en Alaska si hay poquitos sí que no hay tantos vuelos hasta Alaska desde Nueva York porque esa es la cuestión estos vuelos son desde Nueva York y más adelante vamos a ver uno de los ejercicios que de los anti-joint que es lo que como es que uno los interpreta ah luego está bueno que olvidaron dibujar ah la relación entre clima y aeropuertos que entonces yo yo no hice el diagrama pero aquí se puse como una discusión que es lo que pasa entonces entre clima y aeropuerto según mi entendimiento es que hay una relación de muchos a muchos y entonces lo que pasa es que cada vuelo tiene al menos dos registros de clima el clima no un registro de clima no pero es clima y aeropuerto ah perdón este este es más fácil estaba pensando en la pregunta que viene ah este es que la sala se relaciona mediante origen y código de aeropuerto que es el origen es donde está la estación del clima y el aeropuerto es el código de aeropuerto y un el nombre largo sí perdón entonces la relación de uno de uno a muchos ah no es uno uno a uno no porque porque uno puede tener en clima muchos muchos registros de aeropuerto para un mismo aeropuerto por eso que tiene que ser de uno a muchos ah mentiras tienes razón porque sí sí tienes razón muchos sí porque están están como horroras sí bueno aquí le puse que idealmente cada hora pero como sí tienes razón debe haber faltantes y este el 3 que era el que estaba hablando antes como clima el clima contiene únicamente información de los aeropuertos de origen de Nueva York si incluyer registros para todos los aeropuertos de los Estados Unidos ¿qué relación tendría con vuelos? pues esto es lo que decía antes que es de muchos a muchos que entonces ah porque un vuelo en particular tiene un registro de clima para salida pero si tuviéramos ah climas para registros de clima para todos los Estados Unidos entonces tenemos un registro para la llegada o arribada que le puse acá entonces tendría al menos dos en ese caso pero adicionalmente un registro de clima puede estar asociado a muchos vuelos entonces porque idealmente hay muchos vuelos que van a partir durante el lapso de una misma hora y como están no es por minutos o con mayor resolución el clima entonces si es un registro de clima puede ser compartido con muchos vuelos entonces por eso lo puse que de muchos a muchos usted si lo entendió de esa forma bueno continúo y el número cuatro era ya que pena es que tenía tenía cerrado el grupo lo siento no 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 lo pego si yo también sino que es que el problema es ese que que bueno le toque es raro ahí unir o sea mejor dicho le toca hacer un ID no yo no sé cómo sería exactamente porque porque por ejemplo con el clima si el clima es un ID que uno lo genera porque a muchos porque de muchos a muchos lo mi mi entendimiento es que es de muchos a muchos porque si tuviéramos el clima de todos de todos los estados entonces tenemos el clima de salida y el clima de llegada entonces eso significa que es que cada vuelo puede tener al menos dos registros de clima asociados el mismo vuelo llegada y salida entonces ah es por lo que tiene el destino destino de origen si se me ha olvidado exacto entonces ese factor de que sea dos al menos ya lo hace muchos no lo hace uno entonces por eso es es más si fuéramos más precisos tendríamos que decir de dos a muchos pero de muchos a muchos es si no había tenido en cuenta que era origen y destino sí y que esa es como la clave en ese entonces lo que sigue sabemos que hay días especiales en el año y pocas personas suelen volar en ellos ¿cómo se presentaría un data frame y cuáles serían las claves primeras de esta tabla? entonces yo lo que hice fue que creé una tabla de feriados con año mes día y una descripción entonces uno puede relacionarlo con con las otras tablas usando el año el mes y el día que idealmente no se deberían estos deberían funcionar como llaves únicas para identificar cada feriado pero no sé no pude pensar de un feriado que que fuese el mismo día como cada año que otro entonces mi suposición es de que este sí funciona este este estilo y para conectarlos con otras tablas por ejemplo si vuelos entonces podemos decir año un mes y día qué pasó el año nuevo día el trabajador alguna cosa ahí yo metí ahí yo metí uno en series de tiempo trata de extraer la la mayor cantidad de de trata de extraer la mayor cantidad de información entonces uno mete trata de identificar no solo año nuevo festivos ni nada sino también por ejemplo si si es fin de semana si es entre semana como cosas así como como en Estados Unidos que lo importante es para acción de gracias que todo el mundo suele volar con la familia o algo así y no es solo un día es como de jueves a domingo como esos cuatro días pero aquí lo que pasa es que la gente vuela mucho pero en la pregunta por eso preguntan que pocas personas suelen volar en ellos entonces no sé siento que más bien las personas tienden a volar más durante feriados porque es cuando están la mayoría libres y pasar el tiempo con familiares o algo así sí ahí sí la verdad tocaría tocaría verificar las las fechas pero en la en el en el paquete que yo una vez le mostré que se llama time tq lo que hace es que uno tiene una fecha y él identifica él identifica si bueno lo malo es que no tiene todos los países pero identifica si es o sea coge una fecha y hace una un artigo en donde una columna está si es festivo o no si es fin de semana o no el día le extrae el día como cosas así importantes que no puede extraer de una fecha sí exacto sí me imagino que que es es lo complicado que por ejemplo si se está haciendo un análisis que sólo le interesa saber los feriados de Colombia probablemente usted tenga que construirlo o extraer los datos de algún otro algún otro lugar sí pero no lo que le digo es que ni siquiera necesita usted o sea con ese paquete usted ni siquiera necesita hacer un artigo diferente o sea le tocaría extenderlo y y enviar el pull request pero 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 tiene eso o sea que apenas tenga una fecha tiene una función que divide o sea le pone al lado de la fecha si es fin de semana si es entre semana esas cosas en cambio de crear empezar a crear tablas y tablas y tablas sí sí voy a tener que revisarlo porque yo lo que haría es crear una tabla y tratar de encontrar todas las fechas o grupos días sí pero le duplica resto resto el código que es lo malo sí cierto bueno esa era sección 2-1 y ahora está sección 3-1 que el primero es agregar una clara subrogada vuelo que entonces lo que dice fue id id vuelo y ese row number o número de fila y este que me gusta usar que es un parámetro para decirle dónde quiere uno poner esa nueva variable cuando se emite o esas nuevas variables de hecho porque funciona esto lo estaba probando hoy y funciona si no tiene múltiples columnas acá las inserta antes de esta posición o en esta posición no o sea y mi ah bueno yo yo le hice fue yo también utilicé esa pero le hice fue con el nombre de la columna ah antes de año sí antes de id eso antes de año sí entonces aquí lo que hice fue sino que sabe que es lo malo de todas esas cosas que que son experimentales sí entonces de pronto la verdad eso es lo malo sí cierto bueno pero esperamos que esta sí está muy útil diría yo no sé a menos que no otra solución esperamos que si lo mantenga ah entonces lo que hice aquí fue usar glimpse para ver las columnas entonces aquí vemos el id vuelo que es un consecutivo uno dos tres cuatro hasta el número de filas que tenemos y este era uno que estaba bastante interesante ese de combateadores no sé qué le parece pero bueno aquí discutimos hay que identificar las claves de los siguientes datos entonces dice que puede que necesite leer la documentación entonces pues acá uno nota que antes de intentar adivinar las claves primarias de los puntos de datos es una buena idea leer la documentación y básicamente entender qué es lo que esa ese dato está representando entonces debatadores dice que es estadísticas debatadores hay un id de jugador hay id de año hay este orden de equipos que es importante que dice que es el orden en que el jugador se movió entre equipos dentro de la misma temporada y ese me pareció me parece extraño y revisé la base del set de datos originales en inglés y la descripción es es mucho más corta y es pero te gusta la definición de eso y no no puedo encontrarlo es como el orden en que un jugador se mueve entre equipos o sea que si usted está en equipo A en una de las ligas en el siguiente temporada puede estar en otro equipo pero ese orden es importante porque yo inicialmente pensé que uso de identificador hay de jugador hay de año y hay de equipo pero eso no me funcionó para identificarlos únicamente entonces probando encontré que orden de equipos es la que la que funciona estos test funcionan para identificar de forma única que entonces si uno le da por ejemplo que datos bateadores que cuente estas combinaciones hay de año y orden de equipos y que filtre los que sean mayor de uno o sea que hayan repetidos si uno corre este da que no hay repetidos pero si por ejemplo uno diría ID equipo me parece que si hay duplicados aquí están es que es que es que a mi también me parece extraño pero sabes por qué es porque realmente hay de año o sea lo que está haciendo la base de datos es ver una persona a lo largo del tiempo pero entonces los partidos no se dividen o sea uno no ve siempre la misma persona la ve mejor dicho no cada año sino la ves por temporadas entonces es por eso pero o sea ahí lo hubieran podido meter temporada pero ha sido aquí ID temporada en lugar de ID año algo así y ahí queda más claro en cambio meterle orden orden equipo es claro que orden equipo lo que le da es información es donde bueno donde donde estuvo primero sí exacto pero igual es no sé tanto extraño variable la que sigue es para nombres que entonces la llave primaria que es nombres de bebés entonces la llave primaria es año sexo y nombre que este si por ejemplo los nombres fueran español bueno sí debe pasar que hay nombres que que si uno no incluye el sexo podrían estar duplicados pero creo que pasa más en inglés de que hay nombres de que no no tienen género entonces no pero si hay no hay yo los busqué en español y en español también hay sí como por ejemplo María exacto sí bueno eso está muy lento vamos a seguir que entonces aquí se ve que usar el año sexo y nombre otro es este de datos de atmósfera y a ver si lo cargan porque salen los datos de atmósfera que es filas con latitud longitud año mes temperatura de superficie presión y otras variables climáticas que entonces la forma única de identificarlos según yo es latitud longitud el año y el mes que entonces latitud y longitud identifican la ubicación geográfica pero como es hay récords en el tiempo entonces ocupamos año y mes para poder identificarlos únicamente luego están los vehículos que tienen un ID que es identificador identificador único y EPA que es de la agencia de protección medioambiental de los Estados Unidos entonces es como como su número de pasaporte pero para el vehículo entonces eso lo utilizamos y este era uno interesante los diamantes que ya hemos venido usando por algún tiempo que este no tiene una combinación única de columnas para cada fila debido a valores faltantes entonces aquí es donde una clave es un lugar sí entonces aquí igual como vimos en la sección anterior o un nombre o un número de fila y solo le digo donde quiero ponerlo este era otro que pedía un diagrama pero ese tampoco lo hice pero aquí tengo la explicación de cómo se relaciona entonces y listo las conexiones entre tablos bateadores personas y salarios entonces esos tres bateadores personas salarios todos tienen una columna ID jugador que entonces mediante esa es que uno puede relacionarlos bueno porque un bateador es una persona y una persona tiene salarios o un bateador tiene salarios luego está la relación entre personas dirigentes y premios dirigentes dirigentes yo pensé que era como el que manejaba los jugadores no 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 yo también al parecer es como el capitán no 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 ni siquiera si es el que lo maneja pero son jugadores que han manejado pero que como entrenador o que maneja públicamente o sea son entrenadores que han sido jugadores y por eso es que uno las puede unir con personas así es porque en personas solo hay jugadores si ah ya si yo era que es esto tan extraño entonces personas y dirigentes se relacionan con el ID de jugador que como usted dijo eran dirigentes eran jugadores o fueron jugadores en algún momento si es raro que lo hicieron así si no sé si habrá sido algo como en la traducción no no es que ya también en inglés es managers y pero pasa también igual lo mismo si usted solo encuentra o sea usted siempre encuentra a cualquier dirigente lo encuentra en el otro lado pero no a cualquier jugador lo encuentra como dirigente si entonces por eso yo supuse que eran jugadores que han sido entrenadores si que me imagino que eso pasa mucho en el deporte que un jugador ya se retira y sigue como manejando pero dieron como poner como jugador dirigente algo así si está confuso con el nombre entonces luego dirigentes y hay premios dirigentes que esos nombres que esos se relacionan por ID jugador en dirigentes y ID dirigente este sí que no me gusta para nada porque le cambiaron el nombre a ID dirigente pero ese ID dirigente es el mismo ID jugador que entonces no poder relacionar con personas mediante ID jugador y entonces hay que los unir personas con dirigentes y premios asociados luego la última es ¿cómo caracterizaría su relación entre bateadores lanzadores y jardineros? yo al principio cuando le dije jardineros dije ¿qué hacen jardineros acá? ¿cómo uno relaciona a béisbolistas? y luego ya recordé que jardineros es una posición en béisbol igual que lanzadores entonces lo que yo dije es todos representan una posición posiciones en equipos de béisbol y tienen columnas idénticas ID jugador ID año orden equipos ID equipo y ID liga entonces uno podría que eso lo encontré con este intersect intersect y intersecando los nombres de las columnas que entonces uno podría relacionarlos usando esas cinco variables esas tres tablas yo lo yo lo pensé de otra manera era que uno no no puede hacer la conexión de una sino que unirlas a través del ya le digo de qué tabla de la tabla de personas en cambio de empezar a tratar de unir las 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 tres tablas sino que esas tres tablas se unan a la a la tabla de personas sí y como hacer una otra tabla de equipo por ejemplo que es para una cierta temporada qué personas estuvieron en qué equipo y cuando uno ve en qué tabla están si están en lanzadores bateadores entonces puede decir ah esta persona tenía posición de bateador o persona lanzadora pero es que también hay un problema es que es que usted encuentra jugadores que pueden jugar en las tres sí exacto que eso sería si no puedo haciendo relación aquí de esta forma es qué jugadores han jugado en algún momento en las tres condiciones la que sigue es sección 4.6 que es calcular el atraso por medio por destino y luego uno con datos en aeropuertos para que pueda mostrar la distribución especial de los atrasos entonces aquí esto me enseña uno cómo puede graficar los datos y ya estoy acá corriendo esta vaina Alice entonces dice que quizás quieres dar size o color para editar los puntos y mostrar el atraso por medio para que aeropuertos entonces yo lo que hice fue que encontré atrasos llegadas que entonces vuelos y agrupados por destino y le hacemos summarize y atraso usando la media o atraso por medio y luego lo uní con el destino con los aeropuertos mediante el destino y código de aeropuerto entonces si uno corre esto puede ver aquí cuál es el atraso por medio en minutos estos colores no me gustan uno más adelante le cambié los colores porque estos no me gustaban pero pero si hay una si hay una en Alaska ahí si la rillita la rillita la rillita le sale los dos puntos que tiene de Alaska y Hawaii sí ahí está entonces el tamaño es que el mapa está muy pequeñito entonces no puede distinguir muy bien pero por ejemplo aquí si quiere póngale no le pongo póngale shape 21 y fill atraso ok 21 21 y uy qué pasó ah es que creo que shape se lo tiene que meter en 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 ajá pensé que como era estático no no metaselo en en o sea sí sí porque no sé que de pronto que hace algo alguna cosa rara y sí cierto aquí cierto cierto sí gracias sí mucho mejor y no podría ponerle transparencia sí también ahora si quieres vamos a hacer es mejor ahí que sí es como un poder cuál es donde se overlapan más como aquí que sí que es como en la costa este es donde hay al parecer bueno que es más vuelos me imagino entonces sí por lo que está cerquita está más cerquita tiene sentido exacto agrega la ubicación de origen y destino a vuelos entonces esto ya lo habíamos resuelto en sí en la anterior en la anterior entonces esto es fácil porque es unir aeropuertos y con dos inner giant que es origen el código de aeropuerto la actitud de origen la actitud de origen y lo menos para el destino luego existe una relación entre la antigüedad de un avión y sus atrasos bueno pensaría que sí que si el avión es viejo es más propenso a que haya fallas mecánicas y más atrasos entonces lo que hice fue que agarré aviones y bueno le nombré esta que usted había observado en la semana anterior de que también se llama año en aviones es año pero es año de producción o año que fue completado la fabricación y entonces le puse año producción al año de aviones con este rename y luego dice ride join con vuelos porque yo lo que quiero son vuelos mediante el código de cola y luego entonces calculé la edad que sería con el año en el vuelo y el año en que fue fue producido que fue manufacturado y luego entonces uno puede agrupar por edad y usar summarize para calcular el atraso de salida promedio y el atraso de llegada promedio entonces y por este código ah hasta lo hizo con los dos si entonces hay que el atraso de llegada si que bueno si uno lo ve así parece un poco caótico pero si uno nota por ejemplo aquí en atraso de promedio de salida si uno ve como aquí en 10 en 10 años aviones de 10 años al parecer de 0 a 10 los los atrasos incrementan lo que significaría que aviones más viejos entre 0 y 10 mientras más viejo el avión es más propenso a atrasarse que es por en promedio por 15 minutos y después de 10 años pareciera que crece y bueno uno podría explicarlo como que o los aviones los ponen en menor cantidad de vuelos entonces no hay tantos registros o los aviones que son más viejos como las aviones saben que son propensos a fallos mecánicas qué pasa si si o no los usan del todo o los usan menos pero te decía antes o no los usan del todo que eso es como las explicaciones que yo encontraría no sé usted qué explicación le daría bueno pues buena idea porque porque a mí se me salió un gráfico y yo no yo no le o sea pero ya le muestro le podemos poner la línea si yo le dejo que comparta ya le muestro no pero no ha pensado en eso no había pensado ah creo que se está compartiendo si ya le ya le tengo un montón que adelante yo había tratado de hacerle con James Smooth a ver si había una una especie de tendencia si pero no no había pensado en lo que usted decía este pedazo si como seccionarlo no no que empezaban viejitos que claro que cuando son más viejitos pues dicen o sea que acá a mayor edad le disminuyan los los vuelos sí pero ahí sí me tocaría ver tocaría ver si es cierto sí exacto o sea partir de base de datos en 10 en 10 en 10 en promedio vuelan más o menos exacto sí sí pero no no sé ni idea no no sé no no pero buena buena explicación sí eso fue lo que se me ocurrió viendo estos datos así porque si no es que el problema es cómo explica uno que que en este avión de 40 años tiene un promedio de de salida una salida de trazo promedio menos no hacia adelante incluso sí entonces como algo está pasando bueno pero es que si es un outlier sí también pues es como hay que tener en consideración todo pero usted la que tiene trenes tiene tiene la de los trenes no porque es que el problema es que es no como como el API que yo uso es pública entonces no no las compañías no reportan esa información oiga pero este este de donde lo sacaron o sea esta está completa ¿no? porque sacaron los aviones tanto tanto porque si recuerdan voy a ver más adelante que hay una pregunta en la que le dicen a uno que qué pasa con los aviones que no están no aparecen en la base de aviones hay aviones que no aparecen en aviones que volaron que hay registro de vuelo y tienen el número de cola pero no aparecen registrados en los aviones entonces esas compañías que son dos en particular o no están reportando la información o no sé no es que hay lo que ah listo cuando vayamos a preguntar ya sé lo que pasa ah bueno entonces pero sí no sé creo que está la información de la federación aeronáutica está la incompleta porque tienen información también del medio de transporte bien yo traté de encontrar yo traté de encontrar datos para Colombia pero en Colombia ah bueno si tienen una ventaja y es que incluye o sea igual igual le pasa con la base de datos los vuelos no tienen un número único pero por ejemplo no tengo no tengo tiempo programado de salida y y hora en la que realmente salió pero si tengo cosas como por ejemplo el peso del equipaje y el número de pasajeros que usted no lo tiene ah ese sí está muy interesante porque uno podría de hecho que vi un paquete recientemente en el de del aeropuerto de San Francisco que tenían llegadas como diferentes continentes de diferentes países y cuántas personas se quedaban en los Estados Unidos o cuántas personas iban a otro destino que es como interesante para ver como el flujo de pasajeros en cada en un aeropuerto particular porque usted podría hacer eso ya que tiene la información de pasajeros y hasta de el peso que sigue como mercancías entonces cuánto está entrando y saliendo de de Colombia sí en pero equipaje o sea a Ronald creo que le toca saber más cosas porque 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 en pasajeros no no estoy seguro si meten tripulación o la meten y en el peso en el peso pero está el de equipaje solo equipaje sí claro que yo no sé a qué se referiría bien exactamente la definición de equipaje sí porque yo diría que sería el equipaje de la comida no sé ni idea sí no pero eso está interesante bueno continuamos que si no sí no se preocupe si no no está bien que eso es lo interesante la discusión la número 4 dice qué condiciones climáticas hacen más probables de los atrasos que esta hablamos un poco la semana anterior entonces lo que hice fue unir vuelos con clima que está esa unión extraña origen año que aquí es solo por origen porque el clima solo reporta en Nueva York entonces no sabemos el de destino entonces necesitamos origen acá entonces uní esas dos tablas en vuelos climas y luego entonces lo que hice fue unirlos por precipitación o agrupar por precipitación y agrupar por visibilidad que son dos de los variables en clima y calcular el atraso promedio usando summarize entonces voy a colgar este código y entonces aquí lo que vemos es el atraso promedio de salida en minutos de acuerdo a la cantidad de precipitación de lluvia entonces si vemos casi que para cualquier número cantidad de precipitación no número cantidad de precipitación de lluvia hay un retraso entonces no es tan importante si hay o no hay lluvia porque al parecer desde 0.00 0.00 algo 0.00 0.00 algo ya hay retrasos o atraso entonces pareciera que no es tan importante pero si vamos a visibilidad ahí es otra historia que es el atraso promedio de minutos si vemos pareciera que es mayor a menor visibilidad que tiene sentido porque si un avión no puede si usted no puede ver como sale como hace para despegar porque eso es de salida entonces me imagino que esa es una buena explicación para esos atrasos en la salida que que la visibilidad sea menor o esté seriamente reducida porque si digamos después de dos millas que no sé cuál es la longitud promedio de un aeropuerto como un aeropuerto internacional cuál es la pista de despegue pero yo diría que yo diría que dos millas es bastante largo entonces si usted tiene dos kilómetros más cinco kilómetros más o menos o qué no sé no cinco son tres punto uno eso es lo que que sé entonces digamos que dos son como tres digamos como tres kilómetros pero sí imagínese usted tiene visibilidad de tres kilómetros eso debería ser más que suficiente para poder despegar yo soy experto de un vuelo pero yo diría que esa es una buena visibilidad pero si usted tiene una visibilidad de menos de un kilómetro quizás no sea suficiente para que exista separación suficiente entre aviones entonces esa es la explicación que encuentro yo no sé usted si vio alguna otra variable que fuera estos dos no no por eso es que seguro cuando empieza a llover hartísimo pues cuando se pierde la la visibilidad es que eso es lo malo lo que le está preguntando que como hay o sea si llueve demasiado si con seguridad yo creo que no se ve ni un carajo si pero es que también están mezclados ahí difícil de separar si no le quería hacer una regresión si hay que ver que hay que considerar también que no todas no todas las nubes son de lluvia entonces hay nubosidad pero no necesariamente precipitación entonces ok también si en invierno como en invierno exacto es como que uno dice que está nublado pero no hay lluvia eso es lo que está muy muy nublado y o cuando en las mañanas por general que está no sé si usted le dice que hay neblina que uno no puede ver que la visibilidad es seriamente reducida pero neblina no necesariamente significa lluvia sino que hay mucha humedad y la temperatura baja que ahí si había otra otra visibilidad y temperatura o el punto de rocío hay otro que es pero si no la no la redice que es viento bueno hay como tres tipos de viento ahí viento alicio y viento no sé qué ráfaga ráfaga de viento creo que es una no sé si eso también afecta la salida de los aviones sí bueno me faltó ver a esa y ahí está que sucedió el día 13 de junio de 2013 y esto me imagino porque algo pasó en los Estados Unidos porque estuve buscando porque pensé que era como un feriado o algo así y no encontré mi búsqueda no fue un suceso pero lo que hizo fue igual filtrar para ese día y agrupar por destino y calcular una trazo por medio y ponerlo en un mapa entonces si vemos eso en un mapa lo que observamos aquí es como que en la costa este de nuevo principalmente aquí en estos estados que no estoy seguro cuáles son Florida Alabama creo Georgia digamos que esos son lo que pasó es que hubo alguna tormenta diría yo como en esta área o algún tipo de fenómeno atmosférico porque si vemos los retrasos más más altos los retrasos promedios están como concentrados en una pequeña área entonces usted encontró algo yo lo ataqué de manera diferente si quiere lo comparte yo encontré fue una fecha una fecha mejor lo que hice fue lo que hice fue hacer series de tiempo para ver cuáles eran los picos de de los atrasos de llegar y me sale 2013 o sea no me sale este si es alto que era el que estaban preguntando allá pero hay uno más alto hay uno más alto y ese si lo ese si lo encontré en wikipedia en esta parte o sea me pareció me pareció mejor verlo en series de tiempo y acá acabó como una vaina de huracanes oh wow huracanes invierno o sea cuadra cuadra por lo menos con estos si lo que se fue a pintar a ver los picos que había y el pico más grande ni siquiera está en el junio sino en en marzo marzo 8 y cuadra cuadra con esta vaina si que bueno en marzo todavía está como a finales de invierno y primavera que entonces si hay todavía gran todavía hay tormentos de invierno porque en verano que es en junio sería lluvia y como bien y huracanes creo que serían pues en junio hay picos en julio primero 10 22 después después desaparecen cuando hay tornados que es en verano que hay tornados ah no si no sabía no sé si si pero está interesante este esta forma de verlo si a mí me quedó más fácil así creo que era más fácil verlo en series de no sé de tiempo me parece que no ve los picos si exacto porque también uno podría ver ahí veo que hay unos que son en los que hubo menos atrás por medio ah también bueno eso si no los vi porque como como no tenía que coger este será acá no me acuerdo que fue el cuánto escogí hay este cuál era el ejercicio era ah 13 4 6 5 o sea cogí los 10 primeros pero claro no puede coger los 10 últimos si exacto y porque bueno obviamente eso es lo que nos paría que que no vayan atrás del todo pero eso es como un sueño en un aeropuerto ah ahí está la última sección que es 13 5 1 la primera pregunta dice qué significa que un vuelo le falte código de cola que tienen en común los códigos de cola que no tienen registros coincidentes en aviones entonces para responder a esta pregunta entonces lo que yo hice filtrar los vuelos en los que el código de cola era faltante entonces eso me dio 2.512 registros en los que no había código de cola y uno puede notar aquí que para eso no hay horario de salida no hay horario de llegada entonces lo que eso significa y yo le revisé que todos fueran faltantes y efectivamente todos eran faltantes entonces lo que significa es que la única explicación que yo encuentro es que el vuelo fue cancelado entonces por supuesto que no si el vuelo no sale no hay avión asignado entonces si no hay avión asignado no hay código de cola asociado porque para qué va a asociar un vuelo de avión si no se va a volar no tiene sentido el avión lo uso para otro vuelo que si se va a efectuar o así es como lo pienso yo si o sea si te le muestro una cosa yo no estaría de acuerdo en borrarlo la verdad porque dificulta más cuando uno lo va a leer hay una hay una función chévere que es del paquete que le dije para 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 buscar valores faltantes y esta lo que hace es un resumen entonces por ejemplo hora de salida le indica el número y el porcentaje de faltantes claro no se tienen que matar entonces acá son igualitos si son igualitos todos tiempo de vuelo coigo atraso de llegar ahora todos esos siempre faltan y las otras son cero 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 ah eso está siempre lo utilizo está siempre la utilizado porque me tocó manejar una base de datos de como de colegios ajá y es para para buscar qué faltaba y eso este paquete es chévere si ese nombre naniar parece que es como la forma de español de decir que uno convierte a naniar naniar si si porque así es como yo diría naniar o sea el nombre yo no sé por qué le pusieron esa vaina pero tiene funciones re útiles esta le sirve a uno porque le hace como un resumen y la otra la otra yo no la verdad yo no le boraría el código de cola si lo cancelé pero es que si la forma en que o la forma que yo pienso es de que es que asignan el avión a otro vuelo entonces no es que lo aborren es que no no fue asignado porque me imagino que el sistema que asigna el código de cola es cuando dicen bueno el avión va va a despegar o si si va a volar entonces este es el avión ni siquiera asignaron avión entonces porque una razón para cancelar un vuelo es que no hubo avión entonces si tiene sentido que que sea faltante porque no había avión entonces no no podemos volar porque no había avión ah bueno como se va automatizando el proceso si si tiene razón así es como lo pienso yo que es como un proceso automático y entonces seguimos que hay otra pregunta que era que tienen en común los códigos de cola que no tienen registros coincidentes en aviones entonces aquí es lo que les decía antes que yo lo que hice fue un anti-join de vuelos y aviones mediante el código cola y entonces conté por la aerolínea y uní las aerolíneas para ver el nombre completo de las aerolíneas entonces si corremos esta dice que entre estas dos aerolíneas que es Envoy y American Airlines esos son creo que este es no dice el porcentaje se me olvidó pero si vemos es como la gran mayoría de de los subvuelos que no tienen un registro en aviones estas dos son las que no tienen aviones registrados y no sé la explicación podría ser de que tienen aviones nuevos y que al momento de recolectar los datos en aviones no estaban registrados o no sé eso es la única explicación que encuentro que son aviones nuevos y que no no estaban registrados en el momento en que la base de datos fue generada a mí me da otra cosa porque yo le hice diferente si quieres lo enseño ah espera un momento no 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 espera espera esa cual era ah esta todavía es 13 5 1 1 ah es que se me olvidó que tienen como los códigos de cola que no tienen riscos con aviones es que creo que se me olvidó si ah joder madre no sé es es lo único que se me ocurrió que los aviones eran nuevos para alguna razón no pero yo lo hice yo lo hice de manera diferente o sea mire lo que yo hice no sé pero no sé por qué no me dan exactamente los aviones usted no sé porque lo que yo hice fue coger los vuelos filtrar cuáles eran los vuelos que no tenían filtrar los vuelos que no tenían el código de cola y contar y contar las aerolíneas o sea la aerolínea para saber cuántos aviones de cada aerolínea sí ah pero es que eso representa algo diferente porque eso es lo que representaría según yo es el número de vuelos que fueron cancelados porque si usted no tiene el número de cola en la en la anterior vimos de que eso era la única explicación era que estoy mezclando claro estoy mezclando no los aviones sino sí tiene razón por eso anti-join en vuelos ya 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 sí tiene razón lo puede poner otra vez cuando usted lo hizo cuál era la pregunta que entonces yo la entendí mal sí yo la pregunta es que tienen en común los códigos de cola que no tienen registros coincidente en aviones en aviones entonces por eso yo no me dicen anti-join aviones los que están aquí pero no pero no hay aviones y entonces cuéntenos y entonces me da que estas dos aerolíneas tienen la gran mayoría entonces ¿cómo se llama? esa es la única explicación que encuentro yo que los aviones son nuevos y que cuando la base de datos habían estado generada no si quería si quería abra R y búsquelo en flights ok a mí no me cuadra van a ir a todos los todas las las líneas y claro lo habían barrado pero es que pongan flights ahora se entendí ya ya sé ah no aquí está no tocan airplanes no qué pena es otra tabla ¿qué es airplanes? no airplane ahora no me acuerdo cómo era el que se llamaba los aviones allá planes planes ah sí es planes es planes listo ponga ahora sí ya lo encontré pongan planes y mire arriba la observación que le hacen le dicen American Airways y en Boeing Airways solo reportan fleet numbers y no en los números de ah sí entonces como ellos reportan tenemos 100 aviones pero no no dicen qué qué número de colas sí ah ok o sea sí tiene sentido ver esa gran cantidad pero esa observación no sé porque no aparecen no aparecen en la de español ah esa debería ser una buena pull request para ah mentiras mentiras en español sí sí qué pena que vean no 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 sí ahí está ahí está no sí 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 ahí está ahí dice reporta el número de flota en lugar del número de cola sí sí no lo oímos pero es por eso por eso por eso que no está bien ahí está bueno seguimos así terminamos la que sigue es número dos filtra filtra los vuelos para más ser únicamente los aviones que han realizado al menos cien viajes entonces pero primero hay que filtrar los que no tienen cola porque sí eso no podemos contarlos eso me pasó fue a lo último a mí yo la tengo esa lo último que me apareció no al principio que pasa entonces luego agrupamos por código de cola y contamos y decimos que filtren los que tienen más de cien y unimos con aviones entonces si cobramos esto podemos ver por ejemplo este tiene 371 ordenado por ascendente bueno 153 y así sencillamente entonces hay 1217 aviones que tienen más de 100 vuelos luego se combina datos vehículos y comunes para encontrar resiste los malos más comunes entonces semi-joint que es los de vehículos que están en comunes pero no comunes y entonces los combina por fabricante y modelo es que son hartos son hartos datos hay 10.000 filas que es que es los registros de vehículos que son comunes de acuerdo a esto esta fue la que no dice que no sé si usted la habrá hecho encuentran las 48 horas pues si quieren mire como yo la entendí porque que no no entendía bien esto fue lo que yo la idea la idea en particular es buscar cuáles son las 48 horas de los vuelos que generan más atrasos entonces primero había que que agrupar por por origen porque si uno mezclaba todo entonces estaba mezclando diferentes aeropuertos y luego como los los el problema con los aeropuertos es que salen a cada rato o sea uno no tiene una hora en una hora pueden salir muchos vuelos o sea por ejemplo a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde pueden salir muchos vuelos entonces a uno le toca hacer un promedio porque tiene muchos datos dentro de un periodo de tiempo en esta si le para o sea esta es la que le digo que estas funciones que me me gustan más que son las de sumar que lo que hace en cambio de uno agrupar por por o sea por separar la fecha uno lo que puede hacer es que con esta de sumar es by time del time de queue uno lo que hace es agrupar por la por la fecha la fecha ahora y no la tiene que que vivir entonces calcula calcula la media dentro de cada horas y las le queda una un momento correcto y le queda un activo la silla aproximadamente entonces en cada hora para cada origen uno va a tener específicamente una una específicamente una un un promedio de atrás de salida y luego puede ser una media como es que le llamo bueno sí listo y después uno coge esta me parece también esta no la he utilizado le ayuda a coger los los 48 con con un con un valor más grande en cambio de hacer arrange y count o sea en cambio de organizarlos y todo con esta de live max uno puede uno puede escoger los los 48 con un mayor valor por ejemplo una trazo salida esta no la había utilizado ah pero creo que este no es el top 48 sino que significa que el periodo de 48 horas ah ok pero está muy cerca porque si es las 48 horas consecutivas que sería los dos días dos días consecutivos en que hubo más atrasos que usted está muy cerca porque si lo ve usted ya tiene el promedio de atraso salida para cada día para cada aeropuerto entonces lo que queremos hacer es una ventana corredista básicamente de que va cada dos días viendo ver cuál es el calculando el promedio cada dos días entonces entonces mira acá ya lo corrijo uno puede uno puede agregar por dos días esto necesito y sí porque ese es exactamente ese es uno tres cinco siete está bien ¿cierto? sí este coge dos días se refiere a que corrió el primero y el segundo pero las 48 ¿no? ah y solo coge uno es que tiene que ser corrediza porque es el primero y el segundo el segundo y el tercero el tercero y el cuarto si 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 entiende esa definición de que es hay una hay una definición media móvil ¿no es? sí el media móvil cada gente está arreglando lo hace por día y luego aplica la media móvil en espera que creo que cae espera si hay uno creo que en un paquete hay media móvil para no matarse aquí se lo va a poner acá para cuando en en su sí sí lo tengo entonces espere me toca cambiar no este roll me roll me ah pero entonces espere no no pero me toca pensarlo mejor si que así es lo entiendo no lo puedo hacer con summarize time no pero con esta función se puede hay una función en este paquete que le hace la media cada tanto media móvil sí es bueno el de nosotros sería más fácil porque es cada dos registros no no es ni siquiera necesitamos complicarnos con el tiempo porque usted ya hizo summarize by day usted ya tiene con medio por día ah ok ok entonces básicamente si media móvil es tienes razón ah ah dejadlo en un día ajá ay acá ¿dónde la ah espera esto primero calcularlo es por días y después agrega la media ya tiene razón y después lo que usted dice es que le haga la el máximo para acá pero me toca calcular primero la lo que usted dice ¿sí? que sería ¿eso es a lo que se refiere? o sea hacerle atraso salida ¿rollme? sí exacto salida y espera este acá es interview of the rolling window must be out for rollme pero no sé si coge espera un momento ah lo hace centrado acá lo que queremos es que coja de izquierda left para adelante porque estos registros de izquierda a derecha entonces el primero que sea camera 2 y align estoy en el que izquierda no sé y a ver qué hace ahí se me van a perder se me van a perder datos ay qué pasó no 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 ha importado la ah no importé la esta ah porque no corre ah pero y de todas maneras me toca agruparlo que si no como los otros aeropuertos exacto eso le hace por destino no origen origen no es que ni siquiera tengo destino ahí pero hay un error que me sale no sé por qué dos minas transalía cae igual a dos no no sé creo que me está cogiendo o será que está cogiendo está cogiendo valores NA bueno y sin idea pero no ya lo entendí ya lo entendí ya lo entendí ya usted si está usted si está muy cerca de la solución porque ya tiene promedio por día entonces ahora es solo cada dos filas y encontrar cuál es el promedio porque rol no funciona que raro ok y tenemos dos más bueno es que él la dejó ahí y después la busco pero sí tiene razón eso lo podemos discutir vamos para agregarlo en el en el ah yo pensé que eran las 48 horas más yo había pensado que era yo lo había pensado de esa manera que eran las 48 horas más con más atrasos que eso es no es sí pero es una pero usted me dice que es una ventana la ventana es las 48 horas sí al menos es lo que yo entiendo encuentras 48 horas con no no es explícitamente consecutivas está como abierto no pero y entonces como sin consecutivas porque si si no es consecutiva si sería es poder agregar por dos días o qué no sé mira bueno no podría encontrar el atraso promedio por hora no por día pero por hora o sea agregar por horas en cambio por días ajá agregar por horas y solo encontrar el top 48 básicamente pero ese no tiene tanto sentido para mí porque para mí tiene más sentido saber cuáles fueron las 48 horas durante el año en las que hubo más atraso por ejemplo un fin de semana en que hubo una gran tormenta en la costa este todos los aviones fueron cancelados si es más si tienes razón es mejor ir moviendo cada 48 horas y viendo qué pasa sí que encontrar no sé las 48 horas durante el año en las que porque sería como ah sí el el primero de junio a las 3 pm y el 18 de agosto a las no sé 8 de la mañana porque sería como por todos lados entonces por eso para mí tiene más sentido la explicación de tener una ventana ok a ver 20 más 2 ok sí las últimas 2 es que indica los siguientes códigos es que está compartiendo una ventana que es el 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 ah perdón ahora debía estar eh ya ahora sí sí perdón ah los los número 5 que indica estos estos dos códigos entonces sin ejecutar el código entonces yo traté de interpretarlo antes de ejecutarlo entonces primero es que registros de vuelo no no están en aeropuertos por el destino entonces de vuelos ve al destino y encuentro los que no aparecen en aeropuertos que este aeropuerto es los aeropuertos de eeuu entonces aquí lo que uno vería es aeropuertos que no están en eeuu por ejemplo en el caribe o que si hay vuelos a méxico entonces eso no aparece no son los eeuu pero si es probable que estén ahí porque están relativamente cerca a a nueva york o un ejemplo mejor sería canadá un ejemplo de nueva york a canadá y el destino el destino está en canadá pero no no aparecería acá en esta base de datos y que indica el siguiente que es aeropuertos y vuelos usando el código aeropuerto entonces es a los aeropuertos que no tienen vuelos desde nueva york básicamente entonces son aeropuertos de eeuu pero no tienen vuelos directos desde nueva york que son los registros de vuelos entonces si estamos todos vamos a ver los resultados y aquí lo que hice fue hacerlos distintos o los únicos para ver el 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 código aeropuerto yo también hice lo mismo pero no no sé no no o sea busqué los códigos en wikipedia yo no sé si estarán viendo la verdad pegué si puse aeropuertos ajá que este sí sé cuál es ese ese j u de san juan que es puerto rico eh sí exactamente me salió uno así uno en las islas vírgenes no sé que no venga así sí este ve que une creo que es bahamas no sé uno puede buscarlo en internet ve que o sea usted pone los códigos y pone airport y wikipedia aparece sí 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 esa el pero pero la pregunta usted sabe si es esa nivel mundial es cada cada aeropuerto tiene su código o qué sí sí es es eso es o solo entre Estados Unidos hay metido o qué no es es regulado internacionalmente por la IATA cada aeropuerto cada aeropuerto tiene un código internacional de tres dígitos ajá que es por la federación internacional aeropuerto o algo así no no acuerdo ah pero sí ellos regulan eso y que por lo general es basado en el nombre del aeropuerto entonces por ejemplo creo que en Bogotá el dorado es D-O-R no B-O-G no no ni idea sí que por ejemplo en Nueva York JFK es porque es John F. Kennedy que se llama el aeropuerto como es grande bueno también está la guardia y hay otros más que STT no sé qué es pero sí todos son aeropuertos creo que en el Caribe entonces sí tiene sentido la explicación y estos por ejemplo son si vemos todos son como municipales entonces por ejemplo estos dos son aeropuerto municipal de Mottonfield y Elizabeth son municipal airport que es el aeropuerto municipal de Elizabeth que tiene sentido de que estos no tienen vuelos directos desde Nueva York porque son aeropuertos municipales como aeropuertos regionales muy pequeños y la última usted hizo esta esta si no la hice no me dio tiempo cuál puede esperar que se me lo hacen ah no hay este si encontré que hay hay aeropuertos hay hay aviones y eso que es en el 2013 dentro del mismo año que son volados por diferentes aerolíneas sí que me imagino que lo venden o no sé pero dentro del mismo año ah bueno bueno que coincidió pero no hay no o sea o sea solo hay que cambiaron dentro del mismo año dos veces o sea no hay no hay uno raro por allá que lo vendieron tres veces sino todos son dos veces sí 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 al menos a mí sí me sí sí tiene sentido porque es probable que una compañía ah bueno vamos a vender esta bien que es viejo o que ya no lo uso pero son poquitos son poquitos son 17 17 17 aviones que tienen eso ah y eso es todo sí oiga estoy buscándolo de la IATA y pero ah ya ya es que hay varios códigos de aeropuertos sí ah y te he dicho que hay una sección Airports que creo que ahí debe estar ah sí tienes razón sí es por los nombres sí pero si hay varios códigos uno que es Organización de Aviación Civil Internacional y la que usted dice IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo sí y ACO está también eso ajá pero sí por ejemplo acá en los Estados Unidos los aeropuertos tienen hay otra interna que es de cuatro dígitos que los aeropuertos tienen una K siempre empiezan con K K y algo más ah pero entonces este sí es IATA que tienen tres ¿no? o quién sabe no ni idea no estoy seguro no sé es que sí está IATA IKAO creo que es el otro ah IKAO IATA IKAO no sé cuál es la diferencia ah hay una pregunta de hecho aquí what's the difference ah el IKAO tiene cuatro letras y el IATA tiene tres esa es la diferencia pero sí eso es como los internacionales que entonces regulan los estadios de aeropuertos pero sí eso sería todo y bueno yo voy a actualizar estos dos ejercicios y los pongo en el repositorio y la otra semana vamos con capítulo el de el 14 ese es interesante porque ahí está ese casi que vuelve a bueno da más detalles de la codificación no sé es que hasta ahora hoy ¿dónde voy? porque solo empecé a leer fue el fin de semana no 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 hay problema pero sí eso vi le echó un ojo y vi que hay como cosas de codificación porque recuerdo que yo creo que era en el libro de de reavanzado que alguien quería usar emojis para nombres de variables no pero eso no tiene sentido no 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 que era solo para para decir si se puede hacer pero por qué por qué lo haría uno pero ahí viene algo más interesante que si uno está haciendo por ejemplo analizando twitter tweets la gente tiende a utilizar emojis entonces si uno quiere hacer análisis de sentimiento quizás pueden interpretar el código esa codificación de cada emoji y decir es como una cara triste entonces esta persona está enfatizando de que el mensaje o el tweet es algo triste o algo que les hace reír o no sé creo que ese es como el caso en el que bueno tal vez sería importante en lo que yo diré lo básico si hay o sea hay estos o sea no hay emojis hay hay esto hay como este tipo de código ah sí esto son como constantes matemáticas pero no no emojis sí y por ejemplo para nosotros serían los acentos no pero el acento lo coge como está en UTF-8 lo coge lo coge con tilde sin problema entonces no hay que poner estas vainas raras o sea mientras que está en UTF-8 como ACR bueno el Tideverse en todo lo de string y todo eso no hay problema sí o sea lo que me pareció curioso es string-R string-R lo estaba oyendo y ese está construido encima es de otro paquete y usted va y usted va a string-R que es el otro paquete que está encima y string-R está usted ve espere por ejemplo mire este esto lo estaba viendo hoy cuando estaba armando la presentación usted ve la va la función acá ve el código listo prácticamente ahí no hizo nada hermano porque lo que hizo renombrar la función y ya pero usted va acá y mire esa vaina está escrita en por allá en C no tengo ni idea yo nunca programaba en C oiga una pregunta digamos si uno se encuentra esto uno como el código de esta vaina no puede cierto tiene que buscar el código fuente de R porque ah no el código fuente del paquete y en el código fuente del paquete ahí está o sea no puede ver el código dentro de R solo verlo nada más o sea como solo verlo no puede ejecutarlo sino solo verlo no no puede verlo porque creo que está lo que hace cuando uno cuando usted descarga el paquete usted no descarga el código en sí sino descarga un archivo binario en el que el código está compilado entonces usted tiene las instrucciones cómo interpretar eso pero no tiene cómo fue construido el paquete en sí o sea usted va a abrir el archivo y no por ejemplo cuando usted usted no sé si ha visto que algunos paquetes dicen necesita compilar no en mi caso en mi caso necesita siempre compilar todo porque estoy en Linux y no hay nada binario ah bueno no no pero es como otra compilación diferente no es como solo porque compilación en eso significa que tienen código Fortran o código de C o código de C++ eso es lo que llaman ellos compilar construir el paquete de R en sí sí necesita compilar pero ya es como otra interpretación pero por ejemplo en el código de C le agrego una capa más que es tú tienes el código de C lo compila y R entiende ese código de C hace como la interpretación el código en sí está corriendo en C que lo hace que sea más eficiente y tenga mejor rendimiento pero tiene una interfase con R que yo vi por esta función la busqué y como una vaina para interpretar yo nunca la verdad nunca he utilizado y son y mire utilizas de base de base yo pensé que había que construir que que hay que tener otro paquete yo había escuchado otro de R C P P ah pero es que es un paquete para creo que es ayudar a desarrollar su código en C y C más más usando R pero R en sí puede leer C y C más más si no no sabía no sabía que lo porque lo código es como llamar una función de C sí pero lo que hace es como envolverlo básicamente usted su función la llama con S T R I link pero eso lo internamente está llamando una función en C que para usted usted no puede verla porque el código en sí no existe como texto plano a lo que es un como un set de instrucciones que R entiende R sabe cómo interpretarlos pero usted no puede leerlas si usted quiere leerlas entonces tiene que ir al repositorio del paquete en sí y buscar por esa función porque ahí va a estar el texto plano ah ok ok ¿usted programó en C o sí sí en C más y un montón más pero sí no yo sin idea que eso es como lo que quiero hacer después mi siguiente paso a programar en C y en C más con él como crear paquetes de que usan código en C y en C más pero que la ventaja es de que ofrecen una interfaz más amigable con el necesario exacto yo me imagino esta función debe ser un asco porque para que para que la metieran solo así ¿cierto? creo que es porque por el que está más integrada mejor integrada con el sistema es que de eso se trata casi siempre que a menor lo más cercano que se puede comunicar con el sistema operativo de su computadora lo más eficiente su función va a ser que por eso usted tiene mejor rendimiento o eso es al menos lo que yo entiendo pero sí si usted si usted ve esa función me imagino que debe ser un montón de de códigos que parecen jeroglífitas porque a mí me pasó cuando estaba leyendo el primer capítulo de de Reavanzado que alguien estaba preguntando y que fuera al no pero yo no sabía nada de ese yo miré ese código y no sé ni qué están haciendo listo bueno hasta la otra semana igual probablemente la reunión el recuerdo de la reunión va a salir a las 4 pero igual nos reunimos a las 5 sí 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 no se preocupe sí aquí está bueno nos vemos chao chao la reunión Gracias.